Están esperando que baje y yo que suba la presión Porque cuando estoy al borde es cuando más doy Tengo listo el equipaje, tengo claro a dónde voy Hoy van a saber quién soy Dentro de la pista me siento Schumacher Muchos dudaron de lo que yo traje Ahora me llaman hasta los de traje Si esto no pega, lo pego en los viajes Y después la baby la llevo de viaje La marca en mi cara no mancha mi imagen Es lo que recuerda hacer que no le baje Mi escudo son barras con alto blindaje Mi lengua picana con alto voltaje Estoy al borde de despegar Que mis alas no la van a cortar Sé que les duele, lo van a negar Porque la envidia les puede más Mi fe me dice no te metas Que esa gente no vale pa' nada Pongo mi foco en mí nomás El sueño vivo de Nicolás Bañoso en el rubro, ya soy como Will Me mantengo joven encima en los V Los mando a otro plano, quedan como Will Ya no son ateos por creer en mí Esto de ser bueno me dio en mí Si eso que no jodo con quien nunca vi Vuela conmigo, déjame partir Lo dijo el mejor rapero de mi estilo Yo nunca dejé que lo malo me influya Ve a mi viejo, corre de la patrulla Recibiendo cosas muy malas de chicos Como pa' que digan que saben de lucha Los que me conocen son los que me escuchan Los que estuvieron siempre van a estar Porque por más que gente haya mucha La lealtad nunca se puede comprar Dentro de la pista me siento Schumacher Muchos dudaron de lo que yo traje Ahora me llaman hasta los de traje Si esto no pega, lo pego en los viajes Después la baby la llevo de viaje La marca en mi cara no mancha mi imagen Es lo que recuerda hacer que no le baje Mi escudo son barras con alto blindaje Mi lengua picana con alto voltaje Estoy al borde de despegar Mis alas no la van a cortar Sé que les duele, lo van a negar Porque la envidia les puede más Mi fe me dice no te metas Que esa gente no vale pa' nada Pongo mi foco en mí nomás El sueño vivo de Nicolás Es otro rango donde está mi liga Por eso yo dudo de que lo imiten Del 100% solo di mi 10 Y ya me pasé de sus límites Imagínate si me gano el mango Buscando mi fajo cuando llegue en 10 Lo voy a guardar en una Montclair Voy a saber que hice las cosas bien Voy a estar más elevado por los dígitos Mi evolución va a ser cómodedísimo Van a verme elevado tan altísimo Y van a saber que logré lo que dijimos Cuando dijeron que estaba loquísimo Por apostar a todo esto que hicimos Pasamos del sueño lúcido A transformarlo en lo físico Fontana Dentro de la pista me siento Schumacher Muchos dudaron de lo que yo traje Ahora me llaman hasta los de traje Si esto no pega, lo pego en los viajes Después la baby la llevo de viaje La marca en mi cara no mancha mi imagen Es lo que recuerda hacer que no le baje Mi escudo son barras con alto blindaje Mi lengua picana con alto voltaje Estoy al borde de desplegar Mis alas no la van a cortar Sé que les duele, lo van a negar Porque la envidia les puede más Mi fe me dice no te metas Que esa gente no vale pa' na' Pongo mi foco en mí no más El sueño vivo de Nicolás Es Minisa Demoró pa'l mundo Oh, 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 oh Yeah Oh, 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 oh Gracias por ver el video.